Y que pasa gente bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético yo soy Pato y en esta ocasión otro video de su palito de pescado favorito en esta ocasión con un bonito experimento social en el que vamos a estar comparando diferentes tasas de FPS entonces pues va a ser interesante ver si realmente afectan los FPS Vamos a estar explorando 3 vamos a usar 120 que es para una PC simulando una PC estoy jugando en PC obviamente le puedo poner hasta 240 pero no le veo sentido ya que YouTube no deja ver más de 60 pero voy a estar jugando a 120 también vamos a poner el juego a 60 que sería una consola y a 30 que serían celulares que no corren a 60 y la Nintendo Switch Yo sé que muchos de ustedes juegan en esta tasa de frames así que les voy a decir mi experiencia jugando con más si realmente cambia y todo ese tipo de cosas recuerden que pueden usar el código en la tienda y que también pueden seguirme en mis redes sociales Para este video me ayudó mi gran amigo Rocket un abrazo para él y pues bueno vamos a comenzar esto lo probé con 3 rondas de 1v1 una ronda por cada FPS y bueno lo primero es la PC Ahorita el juego lo puse a 120 FPS entonces pues es como una tasa regular de una PC y pues yo ya llevo como 3 meses jugando con más o menos 120 o 144 todo el rato lo traigo a 144 para aprovechar mi monitor Pero pues ahorita lo puse a 120 porque como les digo pues es como una tasa alta y aparte pues realmente no se va a poder apreciar entonces es igual si lo jugara a más de 120 Entonces pues aquí vamos a iniciar el 1v1 y bueno aquí como pues no tengo mucho que comentarles de pues la partida les voy a comentar mi experiencia jugando con esta tasa de frames Ya después les comentaré como se siente jugar con los 60 y con los 30 120 de entrada yo siento el juego mil veces más fluido eso es evidente más que obvio Pero la diferencia es que a la hora de construir y editar se siente una diferencia enorme si alguien en la audiencia primero jugó en consola y luego se pasó a PC Ustedes sabrán que editar es clave practicar muchísimo pero es muy cierto que en PC es mil veces más fácil editar que en consola Los movimientos se sienten más precisos puedes saber a dónde vas a guiar tu edit cuál es la secuencia que le vas a dar entonces mil veces más fácil editar Lo mismo construir ya que puedes casi casi ver al momento en dónde vas a poner la pieza y yo sé que muchos van a decir que no es necesaria una PC para mejorar Claro que no puede ser la bestia de la consola vean a Razor X él es la verga y juega en una Play 4 Pero la diferencia y lo que entra en acción es cuando tú quieres llegar a un nivel profesional ya que a un nivel competitivo ya para llegar a la World Cup es imposible llegar en consola Y esto por qué pasa tío Pato muy fácil una partida normal una pública al final tiene 10 personas 8 y una profesional tiene 40 Entonces cuál es la diferencia que en una partida de 8 personas es más fácil renderizar lo que van a construir 8 personas al mismo tiempo que renderizar lo que van a construir 40 Es por esto que en consola se va a la mierda porque no puede procesar tanta información y se laguea es como si tuvieras lag y pierde rendimiento Lo que pasa en PC es que eso no ocurre porque pues te aguanta todos los putazos que va a estar renderizando el juego Entonces como les digo en construcción y edición se siente perfecto también en modo arena Pop-Up Cops puedes jugar como normalmente lo harías con la misma tasa de frecuencia Cosa que en consola no se puede A la hora de disparar yo no juego con mouse y teclado por lo tanto no les podría dar experiencia en eso Pero en cuanto a controles puedo decir que si el L2 el spam de L1000 se siente 10 veces más potente porque la tasa de FPS te da como más constancia Entonces se siente mil veces más puerco el spam de L10 Entonces esas serían las diferencias que yo notaría Estaba viendo hace poco un 1 vs 1 de Faceway en el que dijo que la primera vez que jugó contra creo que fue contra X o contra Shaw Estaba él en consola y Shaw estaba en PC y lo macro reventó Entonces pues si puede afectar claro que puede afectar ya que te puede renderizar más rápido el juego Y es como el ping realmente puedes atravesar incluso las escaleras más rápido porque te procesa muchísimo mejor el juego comparándolo con una consola Entonces eso sería todo lo que les tengo que decir en cuanto al rendimiento de PC Para esto vamos a poner ahora los FPS a 60 Yo ya estoy acostumbrado a jugar a 60 ya que antes jugaba todo el rato en mi Playstation 4 Entonces les puedo decir que es prácticamente lo mismo Solo que en PC los FPS son más constantes que los de consola Si ustedes ya han jugado mucho ahí sabrán que tiene 60 que la mayoría del tiempo bajan a 40 o bajan a 50 porque son muy inconstantes Entonces en PC pasa todo lo contrario si yo lo pongo a 60 me va a ir todo el rato a 60 puede que baje claro que si Pero no va a bajar tan drástico como en una consola Entonces que pasa aquí con las partidas tío Pato muy fácil Si tu quieres llegar a un nivel profesional no vas a poder porque evidentemente te va a renderizar muy lento los endgames de una partida pro Pero si tu eres una persona que solo juega publicas y creativo está más que bien Ya que en publicas no se te van a caer tan feo los cuadros ya que están optimizando cada vez más el juego Y en creativo muchísimo menos Lo que si es cierto es que si te pones al pedo con alguien de PC tienes más probabilidades de que te revienten No es imposible puede que te revientes a alguien de PC que sea muy bot Pero pues si tiene ventaja el de PC por la renderización y por la velocidad que tienen sus cuadros por segundo Entonces pues aquí como pueden ver estamos viéndolo a 60 FPS De hecho desde el principio están viéndolo así porque YouTube no corre 120 Pero pues si realmente es una tasa bastante buena mientras no se esté cayendo Porque yo me acuerdo tener partidas de modo arena en las que si se caía muy culero Y no podía darle tanto seguimiento a los jugadores Porque es como si estuviera lenta la cámara se ralentiza un poco Es por esto que la IMA 6 se siente más potente en una PC Porque la cámara nunca se te va a ralentizar nunca vas a tener pérdida tan fea A menos que tu PC sea una cagada Pero pues si esa es la diferencia Entonces pues aquí están viendo el 1 vs 1 a 60 cuadros por segundo Realmente la diferencia si se siente si está marcada Pero no es algo que diga que está injugable para nada 60 FPS son bastante buenos De hecho yo espero que pues haya muy pronto consolas que te puedan correr a un rendimiento de PC Ya que es muchísimo más fácil y más barato comprarte una consola que una PC Entonces pues le podrían dar el campo de ser competitivo a mucha gente que está allá afuera Y que tiene mucho talento Ahora 30 cuadros por segundo Está horrible No sé si ustedes lo estén viendo igual de feo que yo lo estoy viendo en mi pantalla Supongo que el movimiento si lo van a captar Pero pues a 30 cuadros el movimiento está horrible Está lentísimo y se siente un poco como si tuvieras lag Esto porque pasa pues porque no nos está renderizando a una velocidad muy alta Y lamentablemente Nintendo Switch y la mayoría de los celulares corre a esto Incluso creo que todos los celulares Porque aunque tu celular te lo corra a 60 cuadros por segundo Si los de la consola no son constantes Los de tu teléfono mil veces menos Entonces pues aquí vamos a intentar un 1v1 La verdad no creo ganarlo porque está pues no sé demasiado lento El juego se siente como gelatina Realmente no sabría cómo explicar cómo estoy viendo el juego ahora mismo Creo que los edits no son algo imposible de hacer con estos cuadros Pero tampoco se van a sentir tan fluidos Entonces por lo mismo siento que mi aim va a bajar un poco Ya que como va a ser más lento el registro de la cámara Pues va a ser un poco más difícil dar flick shots y ese tipo de cosas De entrada la construcción se siente lenta Se puede hacer todo lo que hacía antes cuando tenía más FPS Pero si es cierto que se siente pues muy bajo el rendimiento Se siente como si estuviera jugando en la Play 1 En un juego muy viejito Entonces a un nivel competitivo no me imagino Cómo debe de ser jugar con esta frecuencia Es por esto que no vemos en la World Cup A nadie de consola y a nadie de celular Que si existe ese cabrón Ustedes díganme por favor Comentenme quién llegó a la World Cup en consola Porque la verdad este tipo es un máquina Es un fiera, es un mastodonte Es un ser del play este seno que se merece todo mi respeto y admiración Por llegar en consola Ya que como les digo está muy cabrón los temas de rendimiento Pato, ¿tú recomiendas la PC? Sí, mil veces Pero como les digo Si quieres llegar a un nivel profesional nada más Si no te tomas tan en serio el juego Solo quieres echar partidas por las risas Y nada más, jugar con amigos No te recomiendo que inviertas en una PC Ya que las consolas son mil veces más baratas Y te van a correr el juego pues bien Realmente pues si juegas solo públicas y creativo Vas a tener el rendimiento hermoso Entonces pues no hay pedo Pero ya si quieres jugar arena Quieres competir en Pop-Up Cups Quieres sacar de trabajar a tu jefecita Pues sí, ya necesitas una máquina muy perra Por lo menos que te corra a 144 FPS Y ya cuando se te caigan los cuadros Que pues te corra a unos 100 o 60 Que no sea tan dura la caída de los FPS Aquí como pueden ver gané de pura cagada No es porque Rocket sea malo Es simple suerte que tuve jugando a 30 cuadros por segundo Pero bueno eso sería todo por la comparativa de los FPS Realmente importan Claro que importan Pero aún así yo sé que hay mucho talento ahí afuera Que juegan celular Que juegan en Switch Y que pues pueden lograr grandes cosas Por eso yo espero que con esta nueva generación de consolas Por lo menos te corra a 120 Y en una caída muy dura de cuadros Te corra a 80 Si eso es posible Y eso llegara a pasar el año que viene Que sale la nueva generación Vamos a descubrir mucho talento Que estaba en consola Y que no salía a la luz Porque no tenía pues para comprar una PC O que no pues tenía los recursos Ya con una consola Que corra así Que solo en mi imaginación creo que pase Ya que están vendiendo mucho humo De las nuevas consolas Ni a putazos creo que corran a 8K Y con todo el Ray Tracing Que quieren meter La verdad no creo que pase Pero ojalá y si Porque pues así Habría mucho talento Que podría descubrirse Y habría jugadores muy cabrones En todo el mundo competitivo Y pues de igual forma Ya en lugar de ser Los Controller Gods Los dioses de control Serían los dioses De la puta consola Porque pues estaría Rotísimo ese pedo Así que pues nada gente Espero que les haya gustado mucho Este video Que se hayan divertido Si ustedes tienen alguna otra cosa Que puedo comparar Y que estaría interesante Déjenla en comentarios Y yo les voy a dar Todos los créditos Yo fui Pato Del Gorila Soviético Nos vemos después Adiós Adiós